Bueno, el viejo Miriano, para mí, era muy gracioso el viejo, muy gracioso, muy... En la crónica, por ejemplo, me cuenta cuando conoció el espejo, él no conocía los espejos. Él me dijo, yo me vi por primera vez a los 12 años, yo no sabía cómo era yo. Yo me conocí a los 12 años, miren esa cosa tan hermosa, porque va a una finca como niño concertado, ¿qué era un niño concertado? Era un niño que era entregado en un latifundio para que lo criaran ahí. Entonces se lo entregaron a una señora que se llamaba Conchita Ustaris, y él se quedó y era su primera noche en la finca con 12 años, tenía. Entonces sale y llega donde la señora y le dice, oye, allá hay un niño maleducado que no me saludó, no me saludó, ¿qué niño tan maleducado? No, mi hijo, pero aquí nada más estás tú, tú eres el único concertado que yo tengo aquí. No, no, allá está, vamos, vamos. No, entonces se va con ella, cuando llegan al sitio, él ve que ahí está el mismo niño maleducado, pero ahora está con la señora Conchita Ustaris, y entonces dice, coño, pero ¿cómo así? O sea, esta señora está conmigo, pero también está allá. Entonces la señora le dice, mijo, eso es un espejo. Entonces, todos los cuentos de ese niño son increíbles. ¡Oh, oh, oh!